La Universidad Azteca, te invitamos a formar parte de su plantel en Chalco. ¿Por qué hay un puntaje no decide tu futuro? Por eso nos preocupamos de tus resultados y te abrimos las puertas al único lugar donde nos esforzamos en tener más que profesores, maestros que comparten tus sueños y te acompañan en ellos. Nosotros lo sabemos, aprender no sabe de edad, tiempos y horarios. Aquí no serás un cliente, sino un estudiante que avanza día a día. Ven e inscríbete. Calle Palma número 61 y calle 3 de Mayo sin número, Barrio San Antonio, Chalco, Estado de México. 59-75, 21-61, 59-73, 43-12. ¡Tiunfar es tu mejor decisión! ¡Universidad Azteca, tu mejor opción! ¡Ah, y al mejor costo!